¡Gracias por ver el ejercicio! Veamos el ejercicio. Vamos a partir generando un proyecto nuevo. Ya application, vamos a poner agenda. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar de acá? Vamos a crear un menú que nos permita agregar contactos, buscar contactos, eliminar contactos y mostrar los contactos de una agenda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo que es la interfaz, la comunicación con el usuario. Y para eso vamos a hacer un pequeño menú. Entonces vamos a definir el escáner. Vamos a definir la opción. Vamos a mostrar un menú. Ese menú lo voy a declarar en otro método. Agenda. Y la opción 1 va a ser agregar. La opción 2 va a ser buscar. La opción 3 va a ser eliminar. La 4, mostrar. Y la última 0, salir. Entonces ahí tenemos el menú. Entonces, en el main voy a mostrar el menú. Y una vez que mostremos el menú, vamos a leer la opción. Entonces acá sería opción. sc.next.it. Una vez que tenemos la opción, tenemos que hacer el ciclo para el menú. Que nos va a seguir pidiendo opciones hasta que salgamos. Entonces sería mientras la opción sea distinto de 0. Vamos a hacer todo. Después vamos a volver a explicar el menú al final. Y vamos a volver a leer la opción. Entonces ahí tenemos el proceso. Si nosotros vamos ejecutando este código. Cualquier opción que nosotros ingresemos. Nos va a volver a desplegar la agenda hasta que ingresemos el 0. Y ahí va a terminar. Ese es el sistema típico menú. Entonces ahora tenemos que hacer las opciones. La primera opción sería ingreso. Y esto sería un if. Si la opción es igual a 1. Ahora empezamos a trabajar con el listado. La gracia de la orientación objeto es que nosotros podemos utilizar clases para representar las cosas que necesitamos. Y con los listados pasa lo mismo. Entonces yo voy a declarar una clase nueva. La clase. Y le vamos a poner agenda. Y esa clase agenda. En el fondo para mí va a ser el listado. Yo puedo tener el listado también dentro del main. Y ahí agregar las cosas. Pero lo mejor es dejarlo en una clase. Porque eso después yo lo puedo reutilizar en otro lado. Y no tengo que volver a construir todo de nuevo. Entonces todo lo que corresponde a la agenda lo vamos a dejar en una clase. Vamos a dejar la clase agenda. Y en esta clase vamos a tener el array list. Ahora. ¿Qué tipo de datos vamos a tener? Tenemos que crear un objeto. Entonces vamos a crear otra clase. Y a esa clase le vamos a poner contacto. Y acá pueden agregar todos los datos del contacto. Por el momento a modo de ejemplo voy a agregar el nombre y el fondo. Hacemos el constructor. Y hacemos el refactor. Encapsular. Get y set. Y ahí tenemos la clase completa. Entonces la clase contacto en el fondo va a tener un nombre, un fondo. Ahí pueden agregar todos los atributos que necesiten. El email, la dirección, etc. Y nuestra agenda va a contener contacto. Le vamos a llamar listado. Entonces la agenda va a tener el array list que va a ser nuestro listado de contactos. Al igual que recién. Bueno, esto lo vamos a dejar privado. Vamos a hacer un constructor. El constructor no necesita parámetros. Lo único que va a hacer es inicializar el listado. Y ahí tenemos el objeto agenda creado. Entonces tenemos el mismo listado, el array list. Y tenemos la inicialización. Por lo tanto, en el main, en alguna parte, voy a tener que declarar agenda. Le voy a poner agenda igual a new agenda. Y ahí tengo mi listado ya que va a ser la agenda. Cuando me piden la opción 1, que es crear un contacto nuevo en la agenda, lo primero que tenemos que hacer es mostrar, ingrese el nombre, ingrese el fondo. Bueno, vamos a declarar las variables, nombre igual a sc.next. Por lo tanto, ahora yo debería decir agenda.agregarcontact. Ese método no existe todavía. Tengo dos alternativas. Mi primera va a ser public, void, agregar, contacto. Va a ser que yo reciba los datos sueltos. Nombre, fono. Y yo reciba los atributos que quiero agregar en la agenda. ¿Qué es lo que hace la agenda? Crea el objeto contacto. Con el nombre y el fono. Y luego lo agrega. This.listado.add.contact. Esa es una forma. Yo le paso el nombre y el fono al método. Y el método al que se encarga es generar el objeto contacto y de agregarlo. La otra forma es que yo diga public. Voy a agregar contacto. Pero acá reciba un objeto contacto ya creado. Y la pega acá lo único que tendría que hacer es agregar. This.listado.add.contact. Si se fijan yo puedo tener dos métodos que se llamen igual. ¿Qué me permite eso? Que los métodos tienen distintas firmas. De fondo tienen distintos parámetros. Si yo llamo a agregar contacto y le paso dos strings. La clase automáticamente va a usar ese método. Si yo llamo a agregar contacto y le paso un objeto contacto. La clase automáticamente va a usar el segundo método. Por lo tanto acá yo podría usar cualquiera de los bots. Personalmente prefiero mandar los datos por separado. ¿Por qué? Porque nos evitamos que el main tenga más clases encima. El main si es que nosotros creamos el objeto va a tener que interactuar con la clase contacto y además con la clase agenda. Lo ideal es que el main tenga un solo punto de contacto. Que en este caso para nosotros va a ser la agenda. Entonces el main se entiende solamente con la agenda. Y no sabe cómo está de ahí para adentro. Si hay una clase contacto o si es que no. Entonces las dos alternativas son válidas. Yo prefiero la opción de mandarle los datos por separado. Le mando el nombre, le mando el fono como string. Y la agenda una vez que tiene esos datos lo encapsula y crea un objeto contacto. Y ese objeto contacto lo guarda en el listado. ¿Se entiende? Entonces tenemos las dos alternativas. De la misma forma, si es que nosotros quisiéramos... Bueno, voy a implementar el tiro a la opción 4. Que es para poder ir viendo lo que tenemos dentro del listado. Acá imprimiríamos agenda. Punto. No sé. Obtener. Listado. Tenemos que implementar ese método. Nos vamos a la agenda de nuevo. Y agregamos otro método. Esto va a retornar un string. Que va a ser lo que nosotros queremos mostrar por pantalla. Entonces definimos un string. Iteramos el listado. Recuerden, cuando hacemos un for, si autocompletamos me muestra varias formas de hacer un for. La que más nos sirve o la más práctica es la de las colecciones. Entonces al contacto le voy a llamar C. Y este va a ser this.listado. Entonces lo que tenemos que hacer es concatenar todos los datos del listado. Entonces acá sería el string. Primero le concatenamos un salto de línea. Luego concatenamos el C.getNombre. Y nada. Podemos mostrar, por ejemplo, una ubicación. Un número. Ese índice. Más más. Integer. Índice. Igual a 1. Solamente como para que muestre algún elemento en pantalla. Y acá retornamos finalmente el string. Entonces generamos un string. Concatenamos todos los datos que estén dentro de la agenda. Y lo retornamos. Y el main pesca este string. Y lo muestra por pantalla. Entonces. Para no tener que estar cada vez que hacemos pruebas digitando cosas. Podemos agregar elementos por duro que se llaman. Aquí en el fondo es que parta la agenda con datos. Entonces decimos agenda. Agregar contacto. F. Pedro. El teléfono. También el string. Saladía. 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 entonces partimos la agenda y agregamos al tiro 6 contactos para no tener que estar digitando cada vez que hagamos pruebas revisemos entonces me sale la agenda, opción 4 y ahí están todos los contactos que tenemos en la agenda Pedro, María, Mauricio, Maca, Juan y Paula la opción 2 no hace nada, la opción 3 tampoco la opción 1 ingresa, entonces ingresa el nombre Christian Fono y listo, y después si muestro los nuevos datos con la opción 4, debería aparecer al final ahí está el dato nuevo que agregamos entonces, esa es la opción de poder listar, lo único que tenemos que hacer es recorrer nuestro listado de elementos recorrer el listado y concatenarlo en un string y ese string después lo devolvemos y en el main lo mostramos por pantalla la segunda opción sería buscar y acá para buscar igual tenemos que solicitar un nombre ingrese el nombre a buscar sc.next tenemos el nombre y vamos a mostrar nuevamente por pantalla lo que diga de agenda.buscarcontact y por parámetro le pasamos el nombre que quiero buscar entonces la interfaz sería primero mandar un mensaje que diga ingrese el nombre que quiero buscar leo el nombre desde pantalla y lo mando a buscar a la agenda ese método que tampoco lo tenemos implementado debería retornar nuestro string con el contacto que encontró y el buscar es básicamente lo mismo que el obtener el listado la diferencia es que recibe un parámetro que es el nombre le voy a poner el nombre buscado y en vez de concatenar todos los contactos solamente tengo que concatenar los que correspondan con ese nombre entonces para buscar podemos preguntar si el contacto punto y el nombre punto equals al nombre buscado si el contacto punto y el nombre punto equals es igual al nombre buscado lo concatenamos lo concatenamos en el caso de que haya más de uno si es que encuentro más de un contacto solamente si es que queremos encontrar el primero basta con que retornemos al tiro el objeto no es necesario concatenarlo pero por el momento lo vamos a hacer así entonces pero para cuando lo busco aparte del nombre deberíamos retornar el fondo el nombre ya me lo sé si lo estoy buscando y el ID acá en realidad no es necesario entonces cuatro mostrar ahí tenemos todos los que estamos buscando dos buscar si buscamos Maka me va a salir Maka y el fondo entonces ahí podemos buscar Mauricio ahí estamos buscando en el listado los datos de una persona esa búsqueda es como media restrictiva porque por ejemplo si yo pongo buscar y pongo Maka todo con minúscula no va a encontrar nada ¿por qué no va a encontrar nada? porque en el listado Maka aparece la primera con mayúscula ¿si? entonces cuando trata de comparar los strings se va a dar cuenta que no es lo mismo no es el mismo string por lo tanto los va a ignorar una forma de de salvar eso es usar el otro equals equals ignore case el equals es para comparar strings y el equals ignore case compara string sin importar mayúscula y minúscula entonces de ser así ejecutamos esto de nuevo vamos a tener el listado pongo buscar Maka y si lo va a encontrar ¿si? esa es la primera la primera cosa que podríamos hacer segunda cosa normalmente uno no ingresa el nombre completo de lo que quiere buscar acá no funciona porque ingresa el puro nombre pero si uno tiene ingresado con nombre y apellido uno no va a ingresar el nombre y el apellido o los dos apellidos para buscar entonces lo que podemos hacer es que el método busque solamente con parte del string no con el string completo entonces podemos cambiar este equals ignore case y lo que hacemos es usar el contains si es que el nombre contiene el string buscado lo voy a agregar entonces tenemos por ejemplo si busco por MA debería encontrar tres María Mauricio y Macro MA porque busca solo una porción del string no busca el string completo si nosotros buscamos no sé por O Pedro y Mauricio que son los dos que tienen O entonces podemos buscar por parte acá tenemos el mismo problema que recién que si yo pongo buscar y pongo MA con minúscula no va a encontrar nada nuevamente porque Mauricio María y Maca tienen la M mayúscula entonces ¿qué es lo que podemos hacer? no existe el contains ignore case eso no no está implementado entonces ¿qué es lo que lo que uno normalmente hace? el nombre uno pesca el nombre y primero lo convierto hay un método que se llama toUpperCase y eso deja todo el nombre en mayúscula entonces independiente de cómo está escrito el nombre lo va a pasar todo a mayúscula después usamos el contains y el nombre buscado también toUpperCase también lo convierto todo a mayúscula entonces en el fondo independiente de cómo están escritos lo paso a mayúscula los dos y ahí recién los comparo entonces hago al objeto le pido el nombre ese nombre lo paso a mayúsculas una vez que esté en mayúscula veo si contiene el nombre buscado también en mayúscula entonces ahí me da lo mismo como yo lo escriba mayúscula o minúscula o combinación de ambos porque justo antes de buscar voy a dejar todo en mayúscula o puedo dejar todo en minúscula como quieran entonces pueden usar el toUpperCase para pasar todo a mayúscula y el toLowerCase para pasar todo a minúscula y ahí sí que debería funcionar la búsqueda MA María Mauricio y Mac a pesar de que lo buscamos con minúscula el proceso de búsqueda en un listado es siempre lo mismo siempre que queramos buscar un elemento tenemos que recorrer el listado dentro del listado agregar un if y ese if el que se encargue de buscar ya sea comparando un texto comparando algún número viendo el que sea mayor el que sea menor el que cumpla con cierta característica etcétera cada vez que nosotros queremos buscar en un listado el proceso es exactamente el mismo acá no necesitamos esa variable y solamente el string recorremos voy a dejar esta línea comentada en caso de que quieran comparar por la palabra completa y en caso de que quieran buscar por una parte de la palabra pueden usar el contains eso sería el buscar y el último método sería el eliminar si la opción es 3 tenemos que ver cómo queremos implementar la eliminación entonces una alternativa puede ser buscando igual con texto a lo mejor voy a necesitar más pasos para hacer eso porque voy a buscar me va a filtrar tengo que de esos si me salen 3 tengo que escoger cuál de esos quiero entonces a lo mejor lo que podríamos hacer es primero mostrar todos los datos que están que sería eso mismo obtener el listado ahí voy a mostrar todos los elementos que están en la agenda y vamos a decir ingrese el número del contacto a eliminar entonces número igual a sc punto next int y acá lo que podemos hacer es imprimir agenda punto buscar contacto voy a usar el mismo método le voy a llamar igual buscar contacto con la diferencia que este va a recibir buscar contacto pero en vez de un string voy a recibir un entero para que me sirve el entero para buscar la posición de ese elemento por ejemplo voy a retornar nada mientras si yo quiero eliminar el número que sería la opción 3 me va a salir todos los datos de la agenda del 1 al 6 y me va a salir el número del contacto eliminado entonces yo voy a apretar por ejemplo el 3 enter voy a mandar el 3 al listado y debería eliminarlo o podría traer los datos y preguntar si está seguro que quiere eliminarlo pero basta con que lo eliminemos si yo pongo buscar es porque quiero que me retorne los datos del contacto entonces por ejemplo string datos igual a agenda punto buscar contacto entonces vamos a mandar un mensaje se dispone a eliminar a y ahí mostramos datos entonces se dispone a eliminar a Mauricio por ejemplo está seguro que siempre cuando uno elimina tiene como que preguntar para evitar cóndoro que uno de repente ingresó un número mal y iba a ingresar el 4 y apreté por recupación el 3 y llegué y lo eliminé entonces me va a mostrar quién es y ahí yo digo si estoy seguro o no y definimos otra variable entonces seguro por ejemplo sc punto next in y si el seguro es igual a 1 significa que si estoy seguro por lo tanto lo elimino entonces ahora sería agenda punto eliminar contacto y le pasamos el número y después mostramos un mensaje contacto eliminado entonces ¿qué es lo que va a hacer el método de eliminar contacto? borramos public void eliminar contacto también recibe un número nos falta implementar el buscar y el eliminar el buscar recibe un número que es la posición por lo tanto acá lo único que tenemos que retornar sería this punto listado punto get y le pasamos el número esto me va a retornar un objeto digamos lo voy a hacer por separado contacto c igual a this punto listado punto get número y si es que c es distinto del 1 retornamos c punto get nombre entonces retorno el nombre del contacto que quiero eliminar si es que eso era nulo retornamos contacto no encontrado entonces el buscar lo que hace es pedir una posición el elemento de esa posición si es que ese elemento no es nulo voy a devolver el nombre de ese elemento si es que ese elemento es nulo voy a mandar un mensaje entonces probemos eliminar la opción 3 ingrese el número de contacto eliminar si ingreso el 9 se va a caer ¿qué pasa? tenemos del 1 hasta el 6 yo estoy tratando de ingresar un número que no está dentro del rango de elementos del listado entonces me va a decir índice index out of bound exception siempre que leen esa excepción que dice índice fuera de rango index out of bound significa que están usando un valor de índice que no corresponde a la cantidad de datos que tiene la estructura en este caso la estructura tiene 6 elementos y yo estoy pidiendo el elemento 9 por lo tanto tengo que asegurarme de que eso sea así lo podemos hacer en la interfaz o sencillamente en el método siempre es bueno asegurarse en el método cosa que no dependa de que la interfaz mande el dato bueno entonces acá lo que hacemos es preguntar directamente si el número es mayor o igual al tamaño del arreglo y el tamaño es el dictado punto size y o el número es menor que 0 esos serían los dos rangos si yo meto un número y el número está fuera del del tamaño del arreglo o si meto un número y meto un número negativo ahí retornamos contacto no encontrado si es que pasa eso el contacto ya no va a ser nulo por lo tanto si es que no pasó buscamos el contacto y retornamos el nombre del contacto probemos de nuevo eliminar 9 tenemos que asegurarnos de que el el buscar me sirva o no me sirva porque acá me va a decir si se dispone eliminar el contacto no encontrado que supone que es el que no encontramos entonces una forma rápida de hacerlo es preguntar si datos .equals si el dato es distinto a contacto no encontrado pasemos otra cosa aquí en el fondo el nombre del contacto me va a salir la opción nuevamente ingresamos la opción 3 el número eliminar 9 y nada más se va a salir si queremos mostrar el mensaje podemos colocarle acá un else e imprimimos datos eliminar 9 contacto no encontrado y volvemos al menú si pongo eliminar al 3 se dispone a eliminar a Maca siendo que yo quería eliminar a Mauricio ¿qué pasó? ¿por qué me está mostrando los datos de Maca? ah ¿por qué me está mostrando los datos de Maca cuando yo puse eliminar al número 3? porque parten de 0 entonces como yo le puse 3 en realidad es 0 1 2 y 3 ¿sí? ¿sí? entonces tenemos que asegurarnos de restar 1 antes de buscarlo entonces tenemos la agenda buscar contacto tenemos el número y acá va a ser número bueno menos menos de resto 1 al número y ahí veo que el número sea en realidad es si el tamaño es está bien mayor o igual que el tamaño vamos a probar con las condiciones de borde con el último número eliminar si quiero eliminar a 6 es Paula se dispone eliminar a Paula ¿está seguro? sí o no entonces ahí el 6 encontró al que correspondía que era Paula si nosotros le ponemos que sí contacto eliminado en realidad todavía no lo está eliminando solamente me está mostrando que lo eliminó pero no hemos implementado la eliminación entonces ¿qué sería lo último que nos falta? en eliminar contacto podemos hacer la misma validación de recién y el buscar contacto restamos 1 al número si el número es mayor o es menor que 0 acá no tenemos que retornar un mensaje pero retornamos al tiro sin hacer nada eso sería para asegurarnos de que el número sea realmente uno de los rangos que tenemos y si es que no lo eliminamos que sería this punto listado punto remove y podemos pasarle un objeto o podemos pasarle un índice y el índice el que nos interesa en este caso que sería el número entonces mostramos todos los datos tenemos del 1 al 6 ponemos eliminar voy a eliminar a Mauricio 3 se dispone eliminar a Mauricio está seguro sí y no si le pongo que sí contacto eliminado y ahora deberíamos mostrar y ya no está Mauricio entonces los datos si yo quiero volver a eliminar otro por ejemplo eliminar 5 Paula eliminar a Paula si le pongo que no no hace nada y debería todavía mantener Paula en el listado entonces ahí tenemos la opción la opción 1 sería agregar ahí los agrega siempre al final del listado la opción 2 sería buscar ma María y Maca Mauricio estaba pero lo eliminamos la opción 3 eliminar Carlos para afuera está seguro sí y la opción 4 mostrar que es la que hemos estado haciendo hasta ahora y el 0 salido entonces ahí tenemos el programa completo ¿qué es lo relevante? primero tratar de dejar al main lo más desacoplado posible ¿qué quiere decir eso? que tenga que interactuar con la menos cantidad de clases lo normal es que uno desarrolle una clase que uno le llama el controlador y esa clase lo que hace es comunicarse con el main el main se encarga de pasarle toda la información a esa clase y esa clase se encarga de comunicarse con todas las clases para dentro en este caso la agenda va a ser nuestro controlador el main le pasa toda la información a la agenda y la agenda se comunica con la clase contacto en este caso crear el objeto contacto pedirle un nombre etc el listado lo maneja la agenda eso nos da la ventaja a nosotros de que si es que yo veo la implementación del main en ninguna parte yo estoy casado con una metodología ¿qué quiere decir? que yo no estoy diciéndole en el main que voy a trabajar con un array list o con un vector o con un link list o con una base de datos da exactamente lo mismo al main como yo tengo implementar la agenda yo lo único que le digo a la agenda es agregar un dato y buscar datos le pido información y le doy información la agenda yo la puedo implementar con un array list con un vector con una conexión a base de datos como sea y el main no se va a enterar ¿si? por eso que es bueno trabajar con esta forma que es mandarle los parámetros pasarle el nombre como string pasarle el fondo como string porque la clase agenda va a ver ¿qué voy a hacer con eso? voy a hacer un objeto contacto y lo voy a guardar en un listado voy a hacer una query y lo voy a meter al tiro a la base de datos voy a meterlo en vez de tenerlo en un objeto lo voy a guardar directamente a una matriz por ejemplo de puro de string me da lo mismo como lo almacene adentro a ojos del main es transparente el main lo único que hace es pasar un nombre un fondo y le dice guárdalo por eso que es importante hacer esa separación entre las clases que cada clase sea lo más desacoplada posible o sea que no tengan que depender de las otras clases si es que yo ocupo el método el segundo método que es recibir un contacto ya estoy obligando al main que cree un objeto contacto y si después yo quiero hacer que esto ya no guarde contacto y lo guarde en una base de datos ya el objeto contacto no me va a servir entonces voy a necesitar o que agregarle un método que ese objeto contacto le saque los datos y lo guarde la base de datos si yo cambio el objeto contacto además de cambiar la clase de los contactos voy a tener que cambiar el main porque probablemente cambie los atributos en cambio si es que yo hago modificaciones y lo tengo dentro de la agenda solamente cambio la agenda y ahí todos los elementos que ocupen la agenda van a quedar actualizados de la misma forma el imprimir siempre es igual se parte con un string se recorre el listado y se concatenan los datos que yo quiero mostrar en este caso el puro nombre para buscar se hace similar con la diferencia de que antes de concatenar uno le aplica un filtro un if y ese if lo que hace es filtrarme de todos los datos los que realmente yo necesito acá vimos que podemos buscar por la palabra completa si yo quiero que sea con mayúscula y minúscula uso el equals si yo quiero que ignore mayúscula y minúscula uso el equals ignore case si es que yo quiero buscar por un trozo del string uso el contains que en el fondo él contiene y ahí yo puedo preguntar si es que un string contiene a otro string para evitarme el tema de las mayúsculas y minúsculas lo que podemos hacer es pasar a mayúscula todo antes pasamos el nombre a mayúscula y el nombre buscado también a mayúscula por lo tanto cuando los compare van a estar todos en mayúscula independiente si lo escribieron todo mayúscula, minúscula o mayúscula, minúscula mezclado podemos buscar por un número que es la posición tenemos que asegurarnos de que esa posición esté entre cero y el índice que corresponde el tamaño lo podemos utilizar lo podemos capturar con el comando size y después yo basta con que pida listado.get y le dé el número de la posición que quiero lo mismo para eliminar puedo eliminar y envasarle el número del elemento que quiero eliminar para asegurarme de que de que eso funcione también tengo que asegurarme de que ese número esté dentro del rango que necesito y esa validación también es importante que se haga dentro de la clase así yo no dependo de que el main haga la validación y me llegue el número sino si el main no valida la clase valida por sí misma si el main valida la clase tiene una segunda validación en el fondo es como que la clase se protege sola porque no puede depender de que le lleguen los datos como yo quiero sino que la clase tiene que tener todas las validaciones necesarias para poder hacer que los datos que lleguen le sirvan a pesar de que el main o la interfaz o donde esté implementando tenga sus propias validaciones lo mismo cuando trabajan en web cuando vean una aplicación web normalmente hay una validación en javascript que la hace el navegador esa validación es rápida porque está en mi computador es local por lo tanto yo escribo apeto enter y antes de que se envíe información al servidor me salta el tiro el javascript y me dice ingrese el campo este campo está mal escrito etc si yo corrijo todo eso yo mando la información y al servidor le llega la información ya validada pero el javascript como está en mi navegador yo lo puedo desactivar si yo desactivo el javascript me puedo saltar todas las validaciones por lo tanto el servidor igual tiene que validar los datos a pesar de que el 99% de los casos ya van a llegar validados ese 1% que puede ser porque el navegador no tiene javascript o porque hubo un intento de hacer una maldad y yo traté de mandar los datos malos saltándome el javascript el servidor igual tiene que detectarlo por eso que siempre tenemos que tener una validación a nivel del cliente que en este caso a nivel de la interfaz y una validación a nivel del servidor que en el fondo es el que hace la validación y en este caso a nivel interno sería en la clase y en este caso en la agenda eso es básicamente lo que necesitamos manejar de un listado poder crear un listado poder agregar datos listados buscar datos listados mostrar datos del listado y eliminar datos del listado los métodos los pueden ver en la documentación básicamente el agregar el agregar con índice que es decir agregarlo en una ubicación en particular el eliminar que también puede ser pasándole el objeto completo o el eliminar pasándole el índice como lo hicimos ahora y lo demás es recorrerlo recorrer el listado hay un método para ver si es que el listado está vacío que es el is empty hay un método para ver el tamaño el listado que es el size que son los que hemos ocupado acá